El cigarrillo en la boca, el techo dentro de un hueco, en la lata medio loca y termina la canción, termina diciendo, este, y un montón de diarios apilados y una luz brillando en mi pasado, un millón de voces que me gritan un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo, sobre todo, cuando yo me empiece a quedar solo Y después de haberlo escuchado, de haberlo visto a Charlie Estaba yo en el hotel, yo en una cama acostado y empiezo a unir eso y empiezo a comprender, a ubicar por primera vez la canción en mi vida pensando justamente en Mercedes, ¿no? Y el fantasma tuyo, sobre todo, ¿no? Sobre todo Así que ahora que salió bien el vos ese momento tan fuerte, tan especial yo creo que esas cosas nos significan en otro lugar también, ¿no? Si tenemos todo, si querés verlo de esta manera, para mucha gente tenemos un montón de cosas, mucha gente que nos quiere pero nosotros cada vez queremos que nos quiera esa persona Claro, claro, seguro Así que bueno, bueno, un rato más, te lo vamos a robar Yo la estoy pasando muy bien, espero que vos también Me encanta, además no nos vemos nunca con esta oportunidad de poder cerrar Siempre nos quedamos muy rápidos, entonces... Yo le agradezco este programa que me genera este living conozco mucho más en profundidad a un montón de gente y uno entiende un poco más un montón de cosas también Así que es un placer Bueno, nos quedamos con la Tomás con Abel Ahora está Marcelo con Karen Arranz en un homenaje al canto surero que es de allá de estos avos, de por allá Así que mandamos un beso grande a Karen Y bueno, Marcelo, tira todo lo que tiene que decir Muchas gracias, soy... Aquí estoy con Karen Arranz que ha nacido en el Coronel Torrego que está dedicada en Bahía Blanca ambas ciudades del sur de la provincia de Buenos Aires